El desastre ha golpeado a Texas en gran medida y es la naturaleza humana querer ayudar. Muchos se sienten obligados a abrir carteras con el fin de dar una mano en momentos de necesidad. Aquí algunas cosas en tener en cuenta al elegir cómo donar para alivio durante desastres. Primero, recuerde donar a las agencias que tengan buena reputación. Segundo, sea cauteloso al donar en línea. Tenga cuidado de responder a correos electrónicos no solicitados y mensajes de medios sociales que pretenden vincularse a una organización de socorro. Tercero, asegúrese que el grupo que solicita ayuda tenga una presencia en el lugar de los hechos. Eche un vistazo a sus páginas cibernéticas para saber dónde se encuentran. Cuarto, piense en cómo desea que se utilice su donación. Quinto, tenga cuidado con ciertas promesas y tácticas. Algunos grupos dirán que el 100% de las donaciones ayudará al alivio de desastres. Esto es improbable. Y por último, considere las ofertas de ropa, comida u otras donaciones. Así es. Bueno, esta mañana, desde las 8 de la mañana, la prensa fue permitida entrar a la corte aquí en Brooklyn, al sur de Manhattan.